Muy buenos días, disculpe la intromisión, pero es grato tenerle nuevamente por Catacaos. Sabemos que siempre viene. ¿Cómo le están tratando hasta el momento? Bien. Bien. Sí, bien. La gente lo quiere mucho a uno. Claro, la gente no olvida que usted nos hizo reír durante mucho tiempo. 70 años. 70 años de vida. 70 años en el arte. En el arte. 87 años de vida. Y va a seguir 20 años más y te estamos en la chicha que llevo ahí. ¿Cuándo nació usted? 60 años en el año 29. ¿Desde el 29? Perfecto. 87 años. Muy bien. ¿Qué opina usted de la partida de Ricky Toso? Somos de la prensa local. Ah, ya. Sí. Se partió porque quiso irse. ¿Saben por qué quiso irse? ¿Por qué? Tomaba mucho. Ah. ¿No se cuidó? La gente no se cuida. ¿Usted se cuida? Oh, de giraturita. ¿Cuánto se cuida usted? ¿Cómo que cuánto? Mucho. Toda la vida. Ajá. ¿Lleva usted una vida metódica? Por eso, por eso. Fruta. Ah, pura fruta. ¿Carnes? Muy poco. Muy poco. ¿No le gustan las carnes? No, la carne cruda sí me gusta. Las humanas, las humanas. Usted se va por la tangente, ¿eh? No, usted me está yendo ayer. Yo no lo llevo, ¿eh? No, usted está yéndome. Yo no lo llevo para allá. No, sí, carne cruda. ¿La carne de pavo le gusta? No, me gusta. No le gusta. ¿Muy grasosa? Es tóxico. Es tóxico. Perfecto. ¿Qué recuerdo de Risas y Salsa? ¿Qué recuerdo de Trampolín a la Fama? Bueno, Trampolín a la Fama es un programa aparte. Claro, por cierto. No tiene que ver nada con Risas y Salsa. Claro. Es un programa aparte que no era más que concurso. Ya. En Risas y Salsa era un programa completo. Tenía case, tenía música, tenía cuentadores de chistes, tenía bailarines. Todo tenía ese programa. Por ese que gustaba. Y duró 20 años. Ningún programa en el mundo. Ningún programa en el mundo. Que ha durado 20 años. ¿Cuál era el secreto del libretista y de ustedes para mantener en el aire 20 años el programa? No, no depende del libretista, depende del actor. ¿Del actor? Claro. Solo que le dan vida al personaje. Claro, y cambiar los textos. Usted sabía que cambiara de vez en cuando. Claro. Para darle más este sabor. Es como usted hace un arroz. Claro. Lo puede comer si sale. Sí. Pero como sale más rico. Claro. Eso era el risa de César. O sea que ustedes aderezaban bien el programa. Todos aderezaban bien, claro. Todos actores de escuela. Claro. Ninguno era actor de la calle sin saber lo que está haciendo. Ajá. Las mujeres hacían papeles de mujeres. Y los hombres hacían papeles de hombres. Y los maricones también. No había necesidad de la otra cosa, ¿no? No, le digo para el día.